Música Nada ha sido en serio Todo una broma Que bien me dio Yo hubiera metido Las manos al fuego Por eso amor Nada ha sido en serio Todo como una broma Que clase de persona Ese cree que soy Cuando me hablaba De mi amor en serio En ese momento Que mi Luis se rió Y me dijo en broma Nada ha sido en serio Como tres palomas Que te quiero yo Así somos hombres Todos son iguales Pero qué bonito se siente Cuando uno de mi uno Como una guitarra Te dice que mi papito a poco Te corte y te toque y te es una canción Así somos hombres Todos son iguales Pero qué bonito se siente Cuando uno de mi pesito Te dice que mi papito a poquito Se mete adelante Y se va hasta el fondo de tu corazón Nada ha sido en serio Todo como una broma Qué clase de persona Qué clase de persona Este animal cree que soy Cuando vio que hablaba De mi amor en serio En ese momento Mi Luis se rió Y me dijo en broma Nada ha sido en serio Como tres hermosa Como tres hermosa Que te quiero yo Así somos hombres Todos son iguales Pero qué bonito se siente Cuando uno te guiña un ojo Y con una guitarra Poquito a poco Te corte y te toque Te hace una canción Así somos hombres Todos son iguales Pero qué bonito se siente Cuando uno de mi besito Te dice que mi papito Y poco a poquito Se mete adelante Que va hasta el fondo De tu corazón Así somos hombres Todos son iguales Pero qué bonito se siente Cuando uno te guiña un ojo Y con una guitarra Poquito a poco Te corte y te toque Te hace una canción Así somos hombres Todos son iguales Pero qué bonito se siente Cuando uno de mi besito Te dice que mi papito Te quiero poco a poquito Y se mete adentro Que va hasta el fondo De tu corazón De tu corazón ¡F sucks! ¡F Gracias.